Bueno, cómodamente sentado, Renzo, ¿no? Sí. Nos sorprendieron trabajando. Sí, yo estaba pensando. O sea, es que me puse a pensar porque digo, bueno, volvieron a los espectáculos con un aforo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el arte. Y todo el mundo decía deporte. ¿Por qué no? Que también es un espectáculo y pueden estar sentados distanciadamente. Sí, vos fíjate que en cada partido se ve cada vez más gente. Los famosos allegados. Ayer en San Martín hubo también en la platea. En cada partido de fútbol. Bueno, esto está marcando una tendencia porque se está hablando ya de la posible habilitación para que los espectáculos del fútbol tengan el público en las tribunas. No te digo cancha llena, pero con algunos aforos y por ahora con algunas restricciones. Bueno, de esto se trata el móvil ya con Silvina. Silvina. Que está con... ¿Con quién está, Silvina? Estamos con Darío Zamora de Félix, que nos va a dar buenas noticias. Esperemos. Ah, qué bueno. ¿Qué se sabe, Darío, de esta vuelta gradual del público a los partidos de fútbol? La verdad que es una muy buena noticia para todos los amantes de este hermoso deporte. Ojalá que en corto plazo, creo que para mediados de septiembre, ya la gente podría estar regresando a los estadios gradualmente. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Con qué capacidad, de qué capacidad se está hablando y de qué protocolo? Mirá, en principio se está hablando de una capacidad mínima de un 30%, como se viene haciendo a nivel profesional. En lo que respecta a nosotros, a nivel local, vamos a trabajar prácticamente de la misma manera. Acá en Tucumán hemos presentado un protocolo en el cual van a tener que trabajar muchísimo los dirigentes para poder sacar adelante los partidos, los espectáculos deportivos. Así que, bueno, dentro de todo, creo que estamos capacitados para que la gente vuelva a las canchas. ¿Está previsto, por ejemplo, pedir la constancia de vacunación, aunque sea de primeras dosis? ¿Se habla de algo de eso? Se habló, se habló en el principio. A ver, esto es un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás. La cantidad de vacunados, no había esa cantidad con la que contamos ahora. Así que seguramente que algo se va a trabajar con respecto a lo que me estabas preguntando. ¿Y cómo cae esto? ¿Cómo repercute en los clubes esta noticia, esta vuelta gradual? Y muy bueno. Antes que nada, primero vamos por parte, repercute bastante en lo que podemos volver a jugar al fútbol. Se pueden volver a abrir las puertas de las instituciones. Mañana estamos lanzando un nuevo formato del campeonato. Mañana es el acto inaugural en cancha de Central Norte. que la verdad que sin el apoyo del gobierno para poder continuar con esta tarea, hubiese sido imposible prácticamente que los clubes abran las puertas y así poder cumplir sus funciones, que es hacer jugar al fútbol. Mañana es un paso importante para todos, para todo el fútbol de la provincia. Y de ahí en más, nosotros tenemos previsto, como te lo dije recién, a partir de la tercera, cuarta fecha, perdón, ojalá que se pueda ya contar con gente en los estadios, porque de eso vive el club. ¿Silvina? Imagínate, venimos desde hace prácticamente dos años con clubes cerrados, sin ningún tipo de ingreso, y hay que valorar el esfuerzo que están haciendo los dirigentes para que los clubes sigan vivos. Y hoy pueden presentarse a los torneos que organiza la Liga Tucumana. Sí, Félix, te está escuchando Darío. Bueno, saludarlo a Darío, gracias Silvina. Bueno, Darío, después de casi cuatro meses, vuelve a rodar la pelota en primera división en Tucumán. Por ahora, Darío, ¿sigue la restricción a que los partidos sean programados para los fines de semana? ¿Se va a continuar con jueves, viernes, lunes y martes, en la mayoría de los casos? ¿Siguen las restricciones para que los partidos sean programados en fines de semana? Sí, por el momento sí, los partidos van a ser programados desde el día jueves, viernes y día lunes, tanto lo que es la primera división A como la primera división B, y obviamente a puertas cerradas hasta que se levante la restricción. Silvina, sí, tengo una pregunta, ¿no? Sí. Hablamos de esto que va a volver el público, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tienen imaginado, no? ¿Cómo se imaginan que va a ser? ¿Va a ser solo plateas? ¿Van a estar distanciados en la parte popular? ¿Qué es lo que está previsto sobre la vuelta del público? ¿Solamente en las plateas, con distancia en las tribunas de la popular? Mirá, a lo que respecta a la disciplina del fútbol, tenemos una gran ventaja por los espacios. Imagínate que cada estadio, de los 51 clubes que tenemos, todos cuentan con un estadio, y eso ocupa una hectárea. Tenemos prácticamente una manzana en la cual tenemos cómo jugar en el buen sentido para distribuir a la gente alrededor de la cancha. Es una ventaja importante, y más teniendo en cuenta que es al aire libre. ¿La distancia no es problema? No, no sería problema. Lo que sí sería, como lo dije en un principio, el trabajo que vamos a tener los dirigentes para hacer cumplir los protocolos. Que se pongan bien el barbijo. Exactamente, que se pongan bien el barbijo. Vos sabés que esta es una provincia muy futbolera, en la cual la gente tiene sus hinchas caracterizados, que les gusta ir con el bombo, con la bandera. O sea, bueno, van a tener que esperar un poco a que se normalice la situación y acompañarnos en esta travesía, que la verdad que sin el apoyo de ellos, por ahí va a ser imposible que se siga manteniendo la normativa de que la gente vuelva a los estadios. Y que no quieran entrar a como de lugar. Que no quieran entrar a como de lugar. Y que no quieran entrar a como de lugar, saltando las tapias, colándose a las canchas. Bueno, por ahí va a pasar el trabajo de los dirigentes. Va a estar en cada uno.